Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Desde que no puedo verte Mucho he llorado Porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuando más pude quererte Sin detenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue en mí Tu amor, tu dicha, tus besos Tu encendido corazón Esa negura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí Todo es negro y en tinieblas vivo sin ti Para mí Tú eres negra y en las sombras ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue en mí Tu amor, tu dicha, tus besos Tu encendido corazón Tu encendido corazón Esa negura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí Para mí Todo es negro y en tinieblas vivo sin ti Para mí Tú eres negra y en las sombras ya te perdí